Quería agradecer en primer lugar a esta ciudad de Girón, a esta hermosa ciudad de Girón, a sus autoridades que han colaborado en todo aquello que ha sido posible para hacer este homenaje a mi señor padre. Es muy grato, muy lindo tener este recuerdo especial del pueblo que vio nacer a mi papá. A Claudio Vallejo le preguntaban, ¿y usted cómo quiere seguir viviendo? Me acuerdo que eran los 55 años, algo así, de mi papi, y le dijeron, ¿cómo quiere vivir? Y él decía, quiero vivir cantando. Realmente feliz, emocionado de estar en la tierra que le vio nacer a mi papi. Muchísimas gracias a los que están presentes, pues estamos celebrando el cumpleaños de él. Así que desde el cielo hasta el cielo, pues, un fuerte aplauso, vemos los que estamos hoy, el día de hoy aquí. Al maestro Claudio Vallejo, en este día tan especial, en el que conmemoramos su natalicio, no solo recordamos al talentoso músico y compositor, sino también al ser humano, cuyo amor por Quirón se refleja en cada nota, en cada melodía. Creo Claudio Vallejo fue, más que un artista, fue un puente entre el alma de nuestra tierra y el mundo. Pero quiero agradecer infinitamente a las autoridades de este hermoso cantón Girón, en el cual nació, tuvo la suerte de nacer, mi esposo Claudio Vallejo. Y agradeciéndoles de todo corazón, todo lo que hay en él, por él, el apoyo y a toda su familia igual. Un abrazo cariñoso para todos ustedes y que de vez en cuando, pues, visiten su monumento, de que él llevó el mensaje de nuestra música por todo el mundo, porque en realidad, pues, yo era la que le acompañaba y yo sé dónde lo más hemos estado. Le agradezco a Dios por haberme dado la oportunidad de tener un compañero como el que tenía. Tenía un compañero, tenía un antiguo, tenía un amante y tuve un esposo. Hoy estoy sola, pero gracias a Dios le doy porque él estuvo en todos los lados, llevando el nombre de Ecuador y haciendo quedar bien su escudo y su bandera. Y su tierra, como era Girón, como es Girón todavía, con amor y cariño para todos ustedes. Dios me Padre. Hoy quiero revivirme el destino.